Porque Dios es espíritu Y todo lo que Dios tiene En ese mundo es espiritual Pero Para transferirlo Al mundo Físico Se necesita la palabra Por eso Nada Acontecerá Nada acontecerá en el mundo físico Queridos hermanos estamos Aquí con la El curso ministro aprobado Estamos con la lección La lección número 13 Los llamados de Dios La semana pasada hablamos Definiendo el llamado Hoy vamos a considerar Unos cuantos ejemplos Esperamos que podamos terminar la clase hoy Si no pues la partimos en dos Ok Bien En Hechos 7 30 30 al 4 Dice Pasados 40 años Un ángel Se le apareció A Moisés En el desierto del monte Sinaí En la llama de fuego De una zarza Entonces Moisés Mirando Se maravilló de la visión Y acercándose para observar Vino a él la voz del Señor Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Y Moisés temblando No se atrevía a mirar Y le dijo el Señor Quita el calzado de tus pies Porque el lugar en que estás Es tierra santa Ciertamente he visto La aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su gemido Y he descendido Para librarlos Ahora pues ven Te enviaré A Egipto Así que Dios Dios llama a las personas O sea Dios es quien Llena la necesidad Muchas veces nosotros Queremos llenar la necesidad Con nuestra propia Deseo Pero Dios Dios ve la necesidad Y cuando Dios ve La necesidad Él Él va y Él llama La persona que Él Que Él soberanamente quiere Para llenar esa necesidad Muchas veces nosotros Hacemos lo contrario Vemos una necesidad Y vamos a donde Dios Para decirle a Dios Que nos mande a nosotros Cuando esa no es la intención De Dios Aquí vemos Bien claramente Como Dios vio La necesidad del pueblo De Israel De su pueblo Dice Yo he visto la aflicción Tres cosas Hizo Dios Dios vio Dios oyó Y Dios descendió Para librarlos Pero ahora Él no iba a hacerlo Él iba a enviar a alguien Ahora pues Te enviaré A Egipto Estamos hablando Del llamado De Moisés En esta lección Vamos a estudiar Diferentes llamados Que Dios le hizo Diferentes hombres En la Biblia Y yo quiero que usted Entienda esta frase Muy importante Los llamados de Dios Son la solución De Dios Para cumplir Para Él cumplir En la tierra Los propósitos Que Él Ha determinado Desde antes De la fundación Del mundo Esto son Esto es El propósito Del llamado Por medio De los llamados Dios cumple Los propósitos Que Él Ha tenido Determinados Desde antes De la fundación Del mundo Como ya hemos dicho Antes Dios solo trabaja Con hombres O personas llamadas Cada llamado Que Dios hace Tiene rasgos Característicos Que son propios De la función Que esa persona Va a realizar Para Dios La semana pasada Vimos como se definieron Los llamados Y vimos las formas Diferentes Como Dios llama A individuos Y hoy vamos a ver Los ejemplos Más concretos De como esta gente Fueron llamados Y como ellos Respondieron Al llamado Que Dios Le hizo En esta lección Vamos a descubrir Que siempre que Dios llama Lo hace con un propósito Determinado Hay un propósito Dios no hace nada Así por chance Dios tiene un propósito Siempre lo hace Con un propósito Determinado Con un mensaje Para esa hora Y con el poder Y la unción Para llevar A cabo Dios nunca Llama a nadie Sin un propósito Yo no sé Dios me llamó Pero yo no sé Para qué Pues entonces Dios no te llamó Pero cuando Él llama Él tiene un propósito Determinado Definido Dios le da Un mensaje A esa persona A ese individuo Para esa hora Y juntamente Con el mensaje Dios sabe Que hace falta Poder y unción Para cumplir Ese propósito Es parte O sea Cuando Dios llama Dios equipa Dios equipa Ahora eso No indica Que tú no te sigues Equipando Por medio De la lectura De la Biblia Por medio De la lectura De libros Por medio De la oración Por medio De la búsqueda De Dios Pero el equipamiento Mayor que lo hace El Espíritu Santo Y viene Juntamente Con el llamado Que Dios Nos hace Dios no ha cambiado En su forma De operación Porque estamos En la era De la iglesia Cada persona Que es llamada Debe entender Bien claro Los siguientes aspectos De su llamado Tú tienes que saber Contestar Estas tres preguntas Tan siquiera ¿Por qué Dios Me llamó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios Me llamó? Y tú Tú vas a entender Que es algo Es una respuesta Que es personal Y cada persona Tiene una respuesta Diferente Que se adapta A ti La segunda Pregunta es ¿Para qué Dios Me llamó? Porque Dios No llama a todo el mundo Para la misma cosa O para el mismo sitio O para hacer lo mismo O para bregar Con la misma gente O para hacer las cosas Del mismo modo Y la otra pregunta Que viene es ¿Cuál es el lugar? ¿O la gente A donde Dios Me llamó? Son las tres preguntas Que nosotros Tenemos que Que tener bien claro Cuando tenemos Un llamamiento Del Señor Y yo vuelvo A enfatizar Queridos Amigos Y hermanos E hijos Los que se dejen Que importante Es el llamado Ustedes me ven a mi Tan tranquilo Tan supuestamente Unido Tan seguro De mi mismo Pero muchas veces Si yo no supiera El peso del llamado La seguridad del llamado La sustancia Del llamado La realidad Del llamado Uno hubiera salido Corriendo Hasta sin zapato Y sin media En invierno Lo que Aguanta uno No es lo que yo sé Y uno puede saber mucho Y puede tener El coco La cabeza Llena de información Y de versos Y tu puedes haber tenido Experiencias Tremendas Y milagros Y maravillas Pero nada Nada de eso Esas cosas son buenas Y son bien importantes Y tu las disfrutas Y tu las masticas Como un chicle Pero después Tienes que botar la goma Pero el El tu saber El tu saber Que eres llamado Y que ese llamado Te establece Como ya dijimos En la primera lección Te establece Te define Y podemos decir Que ese llamado Te esclaviza Tu no eres libre Tu no eres libre Tu vas a descubrir Que cuando Dios Te llama a hacer algo Todos los demás Se ponen Segundo Tercer lugar Hasta la mujer Y hay mujeres Que los resienten ¿Entiendes? Si Y muchas veces La peor lucha Que usted va a tener Es con su mujer Con la que va a irme A su lado Pero De esto hablaremos Más tarde Cuando hablemos De los enemigos Del ministerio No Yo no dije Que la mujer Es enemiga Pero sinceramente Yo quisiera Que ustedes vieran Esto en esta forma Que lo vieran Muy serio Que lo vieran Que vieran El peso Que vieran El peso Si esto no tuviera Este peso Yo no tomaría Este tiempo Porque yo tengo Una vida Bastante ocupada Para estar tomando Otra noche Para reunirme Con un número Nones Trece A darle una lección De la Biblia Es que yo considero Lo importante Que es este asunto Por eso Lo estamos haciendo ¿Ok? Bueno pues entonces Vamos aquí A hablar de estos llamados Y vamos a empezar Con Padre Abraham Génesis 12 De los 1 al 3 Pero Jehová Había dicho Abraham Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré A la tierra Que te mostraré Vete Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré ¿Ok? Dios te va a mostrar Un sitio Y haré de ti Y haré de ti Una nación grande Y haré de ti Una nación grande Y Dios empieza Con uno Dice que De uno solo Y ese ya casi muerto Se convirtieron Como las estrellas Del cielo En multitud De uno solo Toda visión Empieza con uno solo Esto empezó Maranata empezó Uno solo Uno solo Hoy somos miles De personas En el mundo entero De un solo pastor Hoy somos más De 300 De uno solo De uno solo Y cuando Estrellas empezó Empezó uno solo Y todo lo que usted Empieza en la vida Es uno solo Y si usted no aprende A bregar con uno solo Usted nunca va a tener Los que acompañan Al uno solo Gracias padre Porque el secreto El secreto es el uno solo Porque aún después Después que tú tienes Diez mil que te rodean Tú sigues siendo uno solo Porque nadie te comprende Y nadie te entiende Así que tú tienes que aprender A consolarte Con uno solo A bendecirte Con uno solo Y cuando no tienes Alguien Tú mismo agarras La botella De aceite Y pasártela En la frente Y unirte Uno solo Ok Y levantarte Uno solo Y estimularte Uno solo Entiende eso Porque la vida Del ministerio Es muy sola Aunque estés rodeado De un millón de personas Porque hay cosas Que tú no puedes Compartirlos muchas veces Con nadie Casi Casi con nadie Bueno Si estoy estimulando Alguien Pues gloria a Dios Y haré de ti Una acción grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás Bendición Gloria a Dios Si caramandra Te bendeciré Gloria a Dios Cuando tú sales Y cuando tú vas Al lugar que Dios Te muestra Dios promete Hacer de ti Algo grande Dios promete Bendecerte Dios promete Engrandecerte Pero No se te olvide El propósito Óptimo Y serás Bendición Que ahí donde la gente Se turba Cuando crecen Y suben alto Se les olvida Que ellos no son Para convertirse En una reserva De agua Ellos son para Convertirse En una fuente De agua Y ese es mi problema Con los grandes ministerios Grandes Que se ponen Y se sobrevesen Y entonces Para acá Y para acá Y para acá Pero no son No son una fuente Sino que son Unas reservas Donde solamente Reservan Reservan el agua Para ellos mismos Y ahí que pierden El llamado Y ahí que caen En pecado Eventualmente Entiendes Para mi Lo mejor Este viaje De la semana Que viene Lo estoy esperando Porque yo Lo necesito Ya yo tengo que salir Hace como tres meses Que no salgo A dar un viaje apostólico Tengo que salir Pero cuando yo salgo Soy bendición Y cuando soy bendición Me suelto Aunque aquí soy bendición Pero en otra forma Gloria a Dios Bendeciré a los que te bendijeren Pacto Aleluya Y a los que te maldijeren Usted no tiene que andar Maldiciendo a nadie Dios se encarga Gloria a Dios Y el que Dios maldice No hay quien lo bendiga Gloria a Dios Pero el que Dios bendiga No hay quien lo maldiga Gloria a Dios Bendeciré a los que te bendijeren Gloria a Dios Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Ese es el plan de Dios Que en uno En ti En ti Fíjate Dios trata contigo En ti Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Padre Te la vamos Gracias Padre Gracias Padre Santo Gloria a Dios Dios llamó a Abraham Para comenzar algo nuevo Diga algo nuevo Siempre que Dios te llame Para comenzar algo nuevo Aunque empieces con tu mujer Y con la suegra Es algo nuevo En este caso Una nación que se convertiría En el instrumento de Dios Para regresar A Dios A la tierra Regresar en carne A la tierra En este caso Vemos que Dios puede llamar Personas que ni aun Están pensando en el Abraham era un impío Abraham era un pagano Abraham era un idólatra Abraham no conocía A Dios Abraham no había oído Hablar de Dios Es más Abraham no estaba buscando O adorando a Dios Él no estaba orando Él no estaba en una campaña De ayuno Él no estaba encerrado 40 días con Dios Él estaba haciendo Su propia cosa Allá en Ur de los Caldeos Pero sin estar buscando Y adorando a Dios 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 le hizo Dios le hizo El llamado De dejar su tierra Y su parentela Gloria a Dios Dios se lo hizo No perdamos de vista Que este hombre Era un idólatra Que adoraba el sol La luna Y las estrellas Cuando oyó La voz De Dios Oyó la voz de Dios Me impacta De este hombre Me impacta Algo que me impacta Sobre el llamamiento De este hombre Es pensar Como un hombre Que no conocía a Dios Respondió con más prontitud Al llamado De Dios Ahí viene La pedra apostólica Que Que muchos Que están sentados En los bancos De nuestras iglesias Oyendo mensajes Domingo tras domingo Martes tras martes Miércoles tras miércoles Lunes Bueno Sea lo que sea Y este hombre Respondió rápido Y no No cuestionó Ni le preguntó a Dios Ni le dijo Quien me va a pagar O quien me va a ayudar O quien Entiende Este hombre No tenía una iglesia local Para que le Le prestara un músico O un director De alabanza Entiende Si el mismo No era salvo Santo el Señor Gloria a Dios Amen Pero esto es obediencia Lo más que me impacta A mí De Abraham No es la fe Es la obediencia Y Dios me enseñó Que él tuvo esa fe Por la obediencia Porque la obediencia Germina fe Gloria a Dios Obedience Breeds faith Obedience Breeds faith La obediencia Germina fe Gloria a Dios Si usted Porque Fe no es otra cosa Que obedecer La voz de Dios Tírate Me tiro Vete Me voy Gloria a Dios Cede Cedo Muere Muero Gloria a Dios Lo que tú digas Padre Germina Yes 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 Si La obediencia Hace que la fe germine Hace germinar la fe Gloria a Dios Si porque Como yo dije un día Hay mucha gente Que quieren la fe De Abraham Pero sin la obediencia De Abraham No funciona querido No funciona Porque Rabazón De la mano Porque la razón Por la cual Abraham Tenía tanta fe Era por la Por la obediencia Que él tenía Su fe Salía de su obediencia Porque cada vez que Dios Le dijo algo Nunca cuestionó Ni preguntó La fe no pregunta La fe obedece Gloria a Dios Apunte eso La fe no pregunta La fe obedece Apúntelo Y apúntelo En su frente Y apúntelo también En la frente De su mujer Si tiene alguna Para cada vez que la mire O le da un beso La fe no pregunta La fe obedece Santo Señor Santo La fe no pregunta La fe no pregunta La fe obedece La clave del éxito En el llamado Es la obediencia A las instrucciones De Dios Esa es la clave La obediencia A las instrucciones De Dios Aunque Abraham No obedeció Del todo El escritor Del libro De los hechos Nos dice Por la fe Abraham Por la fe Obedeció ¿Ve ahí? Fe y obediencia Santo Por la fe Abraham Siendo llamado Que hizo Obedeció ¿Por qué sabemos Que tiene fe? Porque obedeció ¿Y de dónde De dónde Terminó su fe? De la obediencia De Dios Cuando oyó La voz de Dios Obedeció Y al él Actuar En esa obediencia La fe Actuó con él Porque dice Que la fe Actuó juntamente Con sus sobras Gloria a Dios Ahora Dice que Obedeció Para salir Del lugar Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber Salió Sin saber A dónde Él no sabía A dónde iba Tú tienes Que obedecer Sin saber Sin tener Y sin poder Santo el Señor Así que tú tienes Que obedecer Sin saber Porque no sabes Para dónde va Sin tener Porque no tienes Los recursos Y sin poder Porque tú nunca puedes Yo nunca he podido Aún Todavía hoy Yo me subo Un púlpito A predicar Aquí donde sea Y cada vez Que yo me paro Un púlpito Me paro Con una sensación De incapacidad O de debilidad O de O de O de ineficacia Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Y eso No ha cambiado Ahora Dios le dijo A Abraham No solo que saliera De su tierra En un de los caldeos Sino que dejara Su familia Ahora Abraham Cometió un error Grave Al salir cargando Con su padre Y su sobrino Dios no le dijo Que se llevara Ni al padre Ni al sobrino Pero él Tenía un lazo Emocional O almático Con Lot Claro El padre se murió En el camino Pero Lot era joven Y no se murió En este particular Abraham cometió Un error Al salir Cargando con su padre Y su sobrino Usted no puede salir Cargando con gente Que Dios no ha dicho Que cargue Hay gente Que usted no tiene Que cargar Aunque sea su padre O su madre O quien sea La única Que tiene que cargar Porque usted no tiene Otra opción Es a su mujer De sus hijos Pero a más nadie Usted no tiene Que estar cargando Gente Hay gente Que siempre Están cargando Gente A estos puertorriqueños Que mucha Le gusta estar Cargando Cargando paquetes Siempre están Metiendo en la casa Gente que no conocen Entiende Y gente que no Tiene donde estar Aparecen Te hace un cuento Chino Y ahí lo mete En la casa Un diablo Y cargándolo A traerte carga Porque No ayudan En nada Y que Manía tienen Los puertorriqueños Que aparecen En un sitio Sin ser Ni invitados Pues aquí estoy A quedarme Tres meses Es una falta De respeto Esa falta De integridad Y de carácter Yo hablo De los puertorriqueños Porque son Los que yo Conozco Yo no sé Cómo son Los centroamericanos Y los mexicanos No creo que son Tampoco muy diferentes Bien Si Dios Te da Instrucciones Específicas En tu llamado Debes obedecer Las letras Para que no Retalde el desarrollo Del mismo Él salió Y se quedó Con el Con el Con el Con el Con el padre Allá Creo que En Arán En Arán Y Se retardó Su llamado Por 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 quedarse Allá Con el padre Cuando Dios Le dijo Que saliera Para otra Tierra Cuántos Cuántos problemas Se hubiera evitado Abraham Si no hubiera Estado cargando Con su sobrino Lot Que fue otro Que después Le trajo Tantos problemas Lot Se enriqueció A expensas De Abraham Y después Se le quedó Con el terreno Y peleó Y bueno Pero después El terreno Con el cual Se quedó Para nada Le sirvió Porque lo que hizo Fue Que aquel terreno Fue quemado Por Dios Porque dice Que él Amó tanto A este mundo Que sigue Extendiendo Sus tiendas Hasta que Allá lo encontramos En Sodoma Sentado en la puerta Con todos los homosexuales De Sodoma Siendo uno De los Concejales De la ciudad Era uno De los ancianos Imagínense De la ciudad Era uno De los Aldermans Ok 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 Todo llamado Requerirá Una medida De fe Todo llamado No importa No importa Cual sea Siempre Porque siempre Hay el Hay el asunto De El elemento El elemento De fracaso El elemento De la posibilidad De fracaso O podemos decir Siempre hay El elemento Del riesgo Y que si no funciona Y que si no sucede Y que si la gente No viene Y que si yo no voy a Dios Y que y que y que Bueno Hay riesgo Que usted tiene que tomarse Pero Hay otro riesgo Que es peor El peor riesgo Es no tomar El riesgo Hay un riesgo Más grande En no arriesgarse Que arriesgarse Supongamos que yo Me arriesgré Me arriesgué Y fracasé Pues que yo hago Pues yo Me arrepiento Y Dios me perdona Y no Dios no tiene ningún problema La sangre nos limpia No es un pecado Imperdonable Tampoco es inmoral Pero si yo Si si yo Y si yo me arriesgo Y es lo que Dios quería Oh gloria a Dios Todo llamado Tiene un Tiene Tiene un elemento De riesgo De riesgo Y si la gente No viene pues Si no viene Pues tú vas a ello Gloria a Dios Aleluya Bien Abraham operó en fe Y por eso Se le conoce hoy día Como el padre de la fe O sea hay algo Que podemos aprender En este llamado Es que cuando Dios Llama A un hombre Con un propósito Específico Aunque ese hombre Comete errores Dios está dispuesto A esperar Hasta que ese hombre Se ponga en armonía Con el plan de Dios Para cumplir en él Su llamado Anoche hablamos De 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 Abraham Como Dios no le habló Por trece largos años Por trece largos años Después que él cometió El error De acostarse con la sierva Por consejo De su esposa Y Fue la vez Que Abraham Se sometió Con más gusto A su mujer Cuando le dijo Que se acostara Con la muchacha ¿Entiendes? Y entonces Él retardó Ahí El llamado Digo La promesa De Dios Y Eso fue a los ochenta y seis años Que tuvo Que tuvo a Ismael Y Desde ese capítulo Al otro Capítulo Dios no le habló Nada Ni jota Dios no le dijo Nada Nada Tuvo trece años Sin oír a Dios Trece años Trece años En el anonimato Y a los trece años Anoche Aprendimos Cuando Dios Se le presenta En escena Y lo primero Que le dice Dios Es yo soy Yo soy Yo soy El gran Yo soy el Dios Todopoderoso O soy el Shaddai Anda delante de mí Y mire Porque le dijo Y sé perfecto Porque él Por ese tiempo No andó delante de Dios Y se dejó ir Por lo que la mujer le dijo Y como no caminó Delante de Dios Perdió la perfección Porque nuestra perfección No es un estado Que nosotros conseguimos aquí Un estado Dentro de nuestro cuerpo De nuestro espíritu De nuestra alma Aunque Dios quiere Que seamos perfectos Nuestra perfección Es en la medida Que caminamos con Dios Porque ahí Es que somos perfectos Camina delante De mí Y sé perfecto Eso indica Si Dios le dijo eso Es porque él no era Una vez Alguien dijo Yo no sé Porque cada vez Que un profeta Me habla Me dice Ora Pues yo digo Pues porque No estás orando Pero yo estoy orando Y después Me puse a orar Y otra vez Me profetizó Y me dijo Ora más Ora más Porque Dios quiere Que ores más Y cuando esto va a terminar Yo no sé Pero eso indica Que él no estaba Caminando Delante de Dios Y por eso No era perfecto Pero aún así Dios trató con él Y ya Y ya vemos Como ya en ese capítulo Fue cuando ya Se empezó otra vez A despertar el llamado Que había estado Durmiente Por trece Largos años Sin Dios hablarte Por un error Que tú cometiste Por no Obedecer a Dios Por no esperar en Dios Por tratar de hacer las cosas Con tu propia fuerza O por tratar de seguir El consejo De la familia O el consejo De los expertos En este caso Por el consejo De la esposa Aleluya Este es el llamado De Abraham Habrá alguna pregunta Sobre este primer llamado Gloria a Dios Amén Nos movemos entonces A Moisés Ok Santo el Señor Vamos a Éxodo 3 Yo quiero que Veamos la Biblia Porque quiero ver más detalles Éxodo capítulo 3 Oh gracias papá Apacentando Moisés Las ovejas de su suegro De Hetro Su suegro Sacerdote de Madian Llevo las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Ored Monte de Dios Fíjense que Moisés estaba Ocupado Yo he repetido En cada clase Que he dado De este libro Que Dios nunca Llamó Gente vaga Dios siempre Llamó a alguien Que estaba ocupado Gloria a Dios Siempre Moisés estaba ocupado Estaba Full time Apacentando a Moisés Las ovejas de Hetro Su suegro Sacerdote de Madian Llevo las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Ored Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová En una llama de fuego En medio De una De una zarza Y el miró Y vio que la zarza Al día en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés Dijo Iré yo Ahora Y veré Esta grande visión ¿Por qué causa La zarza No se quema? Yo dije Cuando Dios Te muestra algo No te retire Acércate a ver Que es lo que hay Si Viendo Jehová Que él iba a ver La A ver Que él iba a ver Lo llamó Dios De medio De la zarza Y dijo Moisés Moisés Y respondió Enme aquí ¿Sabes que Dios Sabe tu nombre? Santo Señor Y dijo No te acerques Quita tu calzada De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Dijo luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus Exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena y ancha A tierra que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fariseo Del ebeo Y del ebuceo El clamor Pues de los hijos De Israel Ha venido Delante de mi Y también he visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Ven por tanto Ahora y te enviaré A faraón Para que saques De Egipto Mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés Respondió a Dios Quien soy yo Para que vaya A faraón Isaac De Egipto A los hijos De Israel Y él respondió Ve porque yo Estaré contigo No le dijo Quien tu eres A mi no importa Quien tu eres A mi no importa Quien soy yo Es lo que Dios dice Quien tu eres Me importa un bledo Quien soy yo Yo soy el que soy Porque yo estaré contigo Y esto te será Por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto Al pueblo Serviréis a Dios Sobre este monte Dijo Moisés A Dios Es aquí que yo llego Los hijos De Israel Y les digo El Dios De vuestros padres Me he enviado A vosotros Si ellos me preguntaran Cual es su nombre Que les responderé Él respondió Él respondió Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Ayer anoche yo dije Que Dios no tiene un nombre Que es un sustantivo El nombre de Dios Es una acción Es un verbo Porque Dios Es un Dios activo Hay gente que son Puros sustantivos Pero no son verbos No son acción Dios no Dios es yo soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Gloria a Dios Tenemos que admitir Que este es uno De los llamamientos Más espectaculares De toda la Biblia Por razón De lo que este llamado Envuelve Aquí Dios No está llamando A un hombre A empezar Una nueva nación Casi De la nada Jehová Dios Está llamando Un hombre A libertar Una nación Numerosa De la esclavitud De un imperio Solo un encuentro Tan personal Con Dios Como este Le daría la fe A Moisés Para poder enfrentarse A la nación Que él conocía También O sea De acuerdo A tu Llamado Es El encuentro Que tú tienes Con Dios De acuerdo Hay gente que creen Que tener una gran visión Una gran manifestación Es una gran gloria Si pero se te olvida Que es para encontrarte Con Faraón Y con todo el diablo Mismo Yo prefiero No tener algo Tan Espectacular Y que la cosa No sea tan difícil Al otro lado Porque mientras más grande Es la manifestación Y la experiencia Eso indica Que el reto Es aún más grande Y Dios sabe eso Y por eso es que Dios Te da esa experiencia Ok No pasemos de vista Todo el proceso De Dios Con Moisés Antes De aparecerse El azar Sardiendo Que ya Dios Dios había estado tratando Con Moisés Hacía 40 años Hace 40 años Atrás Que Moisés Había tratado De libertar a su pueblo Pero en su propia forma Porque él percibía Que Dios Lo había levantado Fíjese que ya Él lo percibía Ahí estaba el llamado 40 años atrás Él percibía Dice la Biblia Percibía Que él Era un instrumento De liberación Cuando Cuando mató A un egipcio Que estaba maltratando A un hebreo Y después Cuando habían dos Hermanos hebreos Discutiendo Que él los reprendió Le dijo ¿Qué? ¿Quién te ha puesto Como hueso Partidor sobre nosotros? También lo va a matar Como mataste al egipcio Ayer Dice porque Él creía en su corazón Que era el tiempo O sea que ya Él tenía Pero 40 años Apagaron aquello Y por 40 años Él se lo olvidó Completamente Él perdió Toda percepción Espiritual Del propósito Con el cual Dios Lo había sacado De Egipto Pero ahora Aquí viene Esta experiencia Se requiere Para levantar A un hombre Para sacar De su De su modo Vivendo De su modo De vida Para que él pueda Otra vez entrar En el carril En el cual Dios va a usarlo Y muchas veces Dios tiene que hacer eso Con nosotros Tiene que sacudirnos Un poco Y darnos una Una experiencia Una experiencia Radical Gloria a Dios Para que nosotros Podamos cumplir Aquello que Dios Quiere que Que hagamos Ok Notemos En que forma Dios cuida Las personas Que él ha destinado Para sus planes Y propósitos No hay forma Que el diablo Pueda destruir Una persona Que Dios Ha destinado Soberanamente Para el ministerio Sabe como Este muchacho Fue cuidado En el río Fue tirado Al río No se ahogó Y terminó Siendo Entrenado En la casa Del Faraón En el mismo Imperio Que él iba a Combatir Eventualmente Ok Hay una lección Que aprender En este caso En el caso De Moisés Y esto es bien Importante Muy importante La lección De esta noche Porque muchos De nosotros Hemos tenido Experiencias Y eventos En nuestra niñez En nuestro pasado Y hay cosas Que las hemos Maldecido Pero Dios Usa todo eso Aún para Prepararnos Para el ministerio Todos los eventos Y preparación De la niñez De los que son Llamados Son planeados O permitidos Por Dios Para la ejecución De ese llamado En el futuro Y aún cosas Que tú no entendías Querido Yo miro hacia atrás Y yo miro La formación Y yo miro Parte de la formación Que yo odiaba Parte de la formación Que yo odiaba El natural Yo odiaba Porque yo no puedo ser Normal Como los otros muchachos Porque mi papá Me ha criado Tan, 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 tan Tan metido siempre En las cosas De la iglesia Yo no podía Correr bicicleta Yo no podía Ir al río Yo no podía Jugar deporte Yo no podía Que fanatismo Religioso Era ese Y no Pero Eso que yo Maldecía Yo lo maldecía Con buenas palabras Porque en casa No se maldecía ¿Entiendes? Maldecía Que yo lo odiaba Si Fue plan de Dios Todo eso Todo eso Estuvo en el plan De Dios Para hacerme El tipo de persona Que hoy soy ¿Entiendes? Para darme esa entrega A buscar a Dios Y ese amor por Dios Y esa negación A todas las cosas De este mundo Para poner Entonces si Si la persona No conoce mi trasfondo Pues puede chocar conmigo Porque no entiende Porque yo soy así Pero son eventos Y preparación De la niñez De los que somos Llamados Y son cosas Planeadas O permitidas Por Dios Para la ejecución De ese llamado En el futuro Gloria a Dios Aún lo que tú Aprendiste Aún Aún Con la carrera Que tú estudiaste Todo 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 eso Todo eso ¿Por qué hoy Yo puedo escribir libros? Dios Intervino hasta En mi profesión En mi carrera Ser un maestro De lengua Un maestro De literatura Dios sabía Dios sabía Que algún día Yo iba a ser un instrumento Para escribir libros De bendición Para esta generación Y para la que viene Si Cristo no viene antes Es parte Es parte De O sea El Dios El Dios que prepara A un Pedro Pescando En el mar De Galilea Es el mismo Dios Que prepara A un A un Pablo A los pies De Gamaliel Siendo un abogado Siendo Siendo un doctor En leyes En esa ocasión Un políglota O sea Un políglota Uno que habla muchas lenguas Una persona culta Porque Pablo era culto Era una persona culta Conocía Tres culturas Al dedillo Conocía la cultura hebreal La cultura romana Y la cultura griega Y él sabía Los idiomas Desde entonces Todo eso era Plan de Dios ¿Por qué? Porque Dios Iba a usar a Pablo En una forma Que no iba a usar A Pedro Él tuvo un alcance Que Pedro nunca tuvo Y tuvo una revelación Que Pedro nunca tuvo ¿Por qué? Porque son dos llamados Muy diferentes Entonces El trasfondo De la persona Es parte Es parte Es parte Es parte Un ejemplo aquí Moisés Se crió Y se preparó En el mismo Palacio Donde después Tuvo que regresar Para cumplir su llamado En el mismo Palacio Donde después Tuvo que regresar A cumplir su llamado Yo creo Que Moisés Estuvo consciente De su llamado Él estuvo consciente Él era consciente De su llamado Porque cuando Cuando mató Al egipcio La palabra de Dios Nos dice Que él pensaba Él pensaba Que sus hermanos Comprendían Que Dios Les daría libertad Por manos suyas Él pensaba Esto sucedió 40 años atrás Y después Salió corriendo Y va a haber gente Que va a salir Antes de tiempo O hay gente O hay gente Que han salido Antes de tiempo Porque pensaban Que sus hermanos Comprendían Que era el tiempo Y no era el tiempo Pero el hecho Pero el hecho De que no es el tiempo Tampoco indica Que te vas a olvidar De lo que Dios Aquí Conocemos una persona Que salió A un lugar A un país Aparentemente No era el tiempo No era el tiempo Y no era el país Y no era el lugar Pero la persona Fue lo suficientemente Humilde Honesta Sencilla Para regresar Y sentarse aquí Y no tener Una raíz De amalgura Como han hecho otros Y han dañado Su futuro Completamente Este hombre Tuvo la La vergüenza Tuvo la sabiduría Tuvo la humildad La sencillez De venir Y sentarse aquí Después que había salido Con bombos y platillos Para otro país A sentarse aquí Por dos años A los dos años Pues Llegó el tiempo Y hoy tiene victoria En el lugar A donde está O sea El hecho De que De que De que haya cierto Aparente fracaso No indica Que tampoco Dios no te llamó Porque el pudo Llegar a comprar Después Es que entonces Dios no me llamó No Es que tu puedes hacer Con el llamado Tu puedes hacer tres cosas Tu puedes Adelantarte Puedes atrasarte O puedes estar a tiempo No puedes hacer más No hay No hay cuatro cosas Y ahí es que es importante La dirección del Espíritu Santo Retrasarte O estar a tiempo Como el reloj Igual que tu reloj Tu reloj puede estar a tiempo Puede estar atrasado O puede estar adelantado Yo espero que ustedes Entiendan esto bien Ahora Yo he visto gente Que se han adelantado Y después El orgullo Y la rebelión No les ha permitido No les No les ha permitido Humillarse Humillarse Para 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 que el propuesto De Dios se cumpla En su vida Ahora Hablando de Moisés Dios se le aparece A Moisés En el momento Que el menos Lo esperaba Mientras atendía Las ovejas De su suegro Como ya dije al principio No estaba orando No estaba No estaba ayunando Estaba envuelto En un trabajo secular Y los que somos pastores Tenemos que tener cuidado Con esa gente Que dice Bueno pues yo me voy a Yo voy a dejar El trabajo secular Porque yo voy a ir Yo voy a vivir por fe Para que Dios me llame No si Dios sabe Donde tu trabajas Dios sabe Donde tu trabajas Sigue ahí Hasta que Dios Trate contigo Y hasta que Dios Te diga exactamente Y es más Y hay algunos Que están en un trabajo secular Y pueden seguir En el trabajo secular Aún en el llamado Hasta que Dios Sigue desarrollando las cosas Y la visión Se sigue ampliando Porque Dios No opera Con dos personas Yo nunca le he dicho Le he dicho a nadie Deje el trabajo O deje esto O deje todo Yo nunca le he dicho A nadie No tenga seguro De salud Todavía yo no tengo Porque Yo sé de mi fe Dice Tienes fe Tenla para contigo No trates De imponérsela A nadie Ok Entonces Él estaba trabajando En lo secular No creas que a Dios Se le hizo fácil Convencer a Moisés Que aceptara el llamado A Dios No se le hizo fácil El mismo Moisés Que 40 años atrás Que 40 años atrás Creía que estaba preparado Para el llamado 40 años atrás Creía que estaba preparado Para el llamado Ahora pone mil excusas Para no ir a cumplir El ministerio Que Dios le asignaba Estaba listo 40 años atrás Y ahora dice Yo no sé Yo no puedo hablar Yo soy tartamudo Como yo voy a hablarle El mismo Moisés Ahora Una de las cosas Que Dios tiene que bregar Con nosotros Es la super confianza Que tenemos en nosotros mismos Para hacer la voluntad de Dios Y yo quiero establecer Esto bien claro Mata ese mono Mata ese mono Mata ese Para algunos No son monos Para algunos Ya es un chimpancé O un orangután Un gorila Con mucho pelo en el pecho Si hay algo Que yo odio En el ministerio Es esa prepotencia Usted nunca ha visto Mi nombre Puesto afuera De mi templo aquí Ministerio Mundial Maranata Da un rosario Dándole dirección Apostólica y profética A todas las naciones Del mundo Y yo tengo Y yo le estoy dando Dirección apostólica Y profética A cinco continentes Y no lo tengo escrito afuera Ni en ningún brochure Y otra gente Que acaban de Empezar un ministerio Hace dos o tres años Ya están dando Dirección apostólica Y profética Y que a las naciones Cuando no No pueden pastorear A Chicago Tienen la cabeza Llena de agua Esa es súper confianza Esa prepotencia Que yo odio Y que Dios Dice que Dios Dios dice que Dios Mira de lejos Dios mira De lejos al soberbio Dios mira De lejos Pero dice que Él atiende Lo humilde No hay nada Como a la humildad Pierda su dinero Pierda su reputación Pierda su fama Pierda cualquier cosa Pero nunca pierda Su humildad Porque con fe y humildad Usted es que Conquista todo lo otro Con excepción del pelo Por cierto Si puedes comprarte Una peluca No me gusta No porque Ahora te Este modo De coco pelado Ahora Aleluya Dios tiene que bregar Con esa súper confianza Y se llama Self-righteousness Autojusticia 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 Estoy listo Estoy listo O lo que sea Cuidado Que no te pase Como el loro ¿Y qué le pasó al loro? El de la bala Yo tú sabes Tú sabes Tú has estado aquí 28 años El loro El loro aprendió a hablar Y esas cosas Y decía Qué bueno está este pecho Pero una bala Y un cazador Y él dijo Era broma Era broma No 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 Oh glory to God Santo el Señor O que no te pase Como el sapo Ese es otro caso ¿Verdad? Él también lo sabe Te pase como el sapo Que el sapo quería volar Pero él sabía Que no tenía Y él estaba miserable Deprimido Como andan Algunos predicadores Cuando no pueden hacer Lo que él aún hace Hasta de maranata Gloria a Dios Y estaba deprimido Pero que el águila Un día lo vio Y le dijo Pero que te pasa Con el paisapo Que yo quiero volar Que tú no Tú no tienes alas Para volar Pero yo quiero volar Y dice ¿Tú quieres volar? Pues yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Ok mira Pégate de mis patas Muérdeme la pata Y yo te voy a subir Pero no abras la boca Y te voy a subir Tan alto Como tú nunca Habías subido antes Pero recuerda Que soy yo Que te estoy subiendo Yo ya lo tenía Y cuando El sapo Está allá arriba Y ve las vacas Como gallinas Y el sapo Cinchó Y cuando estaba Allá arriba Dio Yo también sé volar Se explotó el sapo ¿Cuál es? ¿Cuál es la moraleja? Así le pasa a alguna gente Dios es quien lo sube O Dios O un hombre de Dios Que sabe volar Algo aquello Los agarró Y los subió Ellos creen que son ellos Y yo he visto unos cuantos Que en el ministerio mundial Maranata Se han explotado Se han explotado como sapos Son explotaditos Y por eso yo siempre estoy predicando ¿Entiendes? Humildad Y sinceridad Porque yo no quiero Que usted Recibe mi casero Y lo predica Yo prediqué Y la gente Oiga hermano Pero con Dios Tremenda revelación Que Dios me da noche Lloré hasta Lloré hasta Diez de la noche Y yo me levanté A las diez Y lloré cinco minutos En lengua Y aquí está esto Esto fue Dios Tremendamente Y me dijo Mentira Fue el apóstol Se puede caer Se puede caer Ok 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 Una de las razones Porque Dios pone ciertos llamados En espera Es para destruir La arrogancia Y el orgullo En nosotros mismos Rasgos que nos harían Mucho daño Si estuviéramos ya Cumpliendo el ministerio Nos harían mucho daño Porque Nos dañaríamos nosotros Y dañaremos a otros Por eso es preferible Que usted fracase solo Y no que fracase Con gente Yo estaba oyendo Un predicador Que decía Mientras me cambiaba De ropa En la tele Que decía Cuando tu fracasas Y mucha gente Depende de ti No fracasas tu solo Fracasas mucha gente contigo Si eres esposo Fracasas tu Tu esposa Y todos tus hijos Si eres líder Fracasas tu Y todos los que te siguen Y todos los seguidores Porque Lo que tu haces Va a afectar a otros Así que es mejor Que aprendas a fracasar solo Moisés fracasó solo Y después aprendió A no fracasar Porque esperó el tiempo Dios No esperó Dios los espera Gloria a Dios Amén Wow Tremendo Bueno lo del sapo Si ustedes recuerdan La lección del sapo Se pueden olvidar De las 26 lecciones No abra la boca Antes de tiempo No abra la boca Si, si, si Porque por la boca Es que uno muere Por la boca Por la boca Antes de tiempo Si Santo el Señor Gloria a Dios Y la va a sacar A la basada Luis ya ¿Cuánto te has visto aquí Que abrió ¿Verdad que si? Que la Si, si Y predicaban Y se comían los micrófonos Y había que cambiar El micrófono A tres meses Porque lo escupían Con tanta saliva Que ya lo dañaban Más nadie lo podía usar El micrófono Si, si ¿Sabes lo que ha pasado? Yo he aprendido mucho Y de todo eso He aprendido mucho Es que se trepan En el púlpito Con la unción Del pastor Si Porque hay una unción Que es permanente Claro Y cuando tú te trepan Si, si Se te trepan Si Se creen Que es eso Pero cuando salen Para allá afuera Allá te espera El monstruo tuyo No el del pastor Y no Y ahí es donde tú aprendes En verdad Ok Vamos entonces A cambiar de nota Vamos a A ver a Samuel Vamos a ver a Samuel En primera Samuel Gloria a Dios Santo el Señor Oh, Gloria a Dios Una vez yo prediqué Esto en una convención Sobre el sapo Y algunos pastores Se me enojaron Y dijeron Que yo que les dije Sapo Yo dije Pues si usted Se ofendió Es porque usted Es el sapo Yo no dije Que usted era sapo Yo di un ejemplo Yo di un ejemplo Oh, Gloria a Dios Si Ok Santo el Señor Por eso hermano No importa lo que Dios Me use Yo sé que soy nada Yo leí un verso Los otros días De Jesús Que me dejó Con la boca abierta Y yo Lo he leído Miles de veces Está en el manual De oración Donde Jesús dice No puede El hijo Hacer nada Yo dije Ay Padre Santo Ustedes no saben Cómo eso a mí Me llegó Me llegó Como una inyección Al tuétano Dice No puede El hijo Hacer nada Sino lo que Ve a hacer al padre Yo dije Señor Jesús nunca Pecó Jesús nunca Codició Otra mujer Jesús nunca 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 Se enojó Con la mujer Porque no tenía Nunca Peleó Con nadie Jesús fue El tipo Pero más Perfecto No tenía Pecado Y el mismo Dijo El hijo No puede Hacer nada Por el mismo Y nosotros Padre Santo Que será De nosotros Si Si Que revelación Me llegó Me llegó Me llegó Ahora me doy cuenta Porque el oraba Por la mañana Y por la noche En el medio Hacía milagros Porque el sabía El Que podía hacer Decía que no podía hacer nada Y nosotros Que no podemos hacer Creemos que Somos expertos Porque ya Sabemos tres versos De memoria Señor lo guarde Santo el Señor Esta va a ser Una de las clases Más apostólicas Que usted ha cogido Desde tu estelégono No sé por qué Pero me cayó Hoy el espíritu apostólico Si Vamos a Primero Samuel 3 El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Ministraba Fíjense El que Ministraba Estaba ministrando Santo el Señor Gloria a Dios Se usa mucho La palabra Ministrar Aleluya Hay gente Que no ministra Y la palabra De Jehová Escafeaba En aquellos días No había visión ¿Qué? No había visión Con frecuencia Fíjense Estaba en un tiempo seco Estaba en un tiempo seco Como usted Que ha estado En algunas iglesias Así Porque no había visión Con frecuencia En algunas iglesias No había visión Nunca Aquí era con frecuencia En algunas iglesias No había visión Nunca Y acontece un día Que estando Elí acostado En su aposento Cuando sus ojos Comenzaban a oscurecerse De modo que No podía ver No Y entonces No había visión El sacerdote El que estaba También perdiendo La de él No había visión Y el ministro Estaba perdiendo La de él Imagínense Que Que predicamento Samuel estaba durmiendo En el templo De Jehová Donde estaba El arca De Dios Es importante Dice Y antes Que la lámpara De Dios Fuese apagada Gloria a Dios Hay un gran Significado profético En eso Y antes Que la lámpara De Dios Fuese apagada Antes Que la revelación Se terminara Gloria a Dios Antes 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 Que la lámpara Se apagase Dios habló Porque Dios No puede permitir Que su lámpara Se apague Si levantar Otro hombre Que mantenga La lámpara Prendida Ustedes no tienen La idea Que ustedes están En esta atmósfera De unción En este momento Y de revelación Antes Que la lámpara De Dios Fuese apagada Jehová Llamó a Samuel Y él respondió Eme aquí Corriendo luego Elí dijo Eme aquí ¿Para qué me llamaste? Él le dijo No, yo no he llamado Vuélvete y acuéstate Y él se volvió Y se acostó Y Jehová volvió A llamar otra vez A Samuel Y levantándose a Samuel Vino Elí y dijo Eme aquí ¿Para qué me has llamado? Y él dijo Hijo mío Yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel No había conocido Aún a Jehová No había Conocido Aún a Jehová Segundo Ni la palabra De Jehová Le había sido Revelada Y estaba en el templo Ministrando Tocaba el piano O dirigía la alabanza O era director De los diáconos O era copastor Pero Y ministraba en el templo Y dormía en el templo Y estaba al frente De la presencia Porque estaba Dormía Donde estaba El arca de Dios Ahí estaba Y aún así dice Que no había conocido Aún a Jehová Y peor Las palabras De Jehová No le había sido Revelada ¿Cuántas personas Hay hoy en día Que están ministrando A Dios Y que están ahí Y no No le tomamos Esto a malo Porque él ministraba Él ministraba De acuerdo a lo que él sabía Y de acuerdo a lo que él conocía Y Dios honraba eso Pero no estaba listo Para entrar a los ministerios Sin un llamado Porque el hecho De que tú ministres Eso no indica Y eso es lo que le pasa A alguna gente Muchas veces En nuestras iglesias Como dijo Luigi Como están bajo la unción De un pastor Con unción O de un pastor Y pueden hacer ciertas cosas Ellos creen que es lo mismo Cuando salgan afuera No No es lo mismo No es lo mismo Aquí tú estás Bajo una cobertura espiritual Y es diferente Pero tú tienes que Eventualmente Tener también Tu revelación Tienes que conocer A Dios por ti mismo No conocer al Dios De Nahum Al Dios tuyo La palabra Te tiene que ser revelada No simplemente Por medio del pastor O del apóstol Sino por medio Del Espíritu Santo O de los tratos De Dios contigo Tú tienes que Buscar Tener esa búsqueda Con Dios ¿Entiendes? Yo andaba buscando a Dios Toda mi vida Andaba buscando a Dios Y ministrando En los lugares Y en las iglesias Donde yo me congregaba Y yo buscando a Dios Hasta que Dios Se me apareció Hasta que Dios Se me reveló Hasta que yo entendí Lo que Dios Quería hacer conmigo Pero es posible Que estemos En la iglesia Ministrando Sin que Dios Se nos Se nos Se nos Rebele Y menos Sin conocer su palabra Jehová pues Llamó la tercera vez A Samuel Y él se levantó Y vino Elí Y dijo Emi aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces Entendió Elí Que Jehová llamaba Al joven Fíjense que El mismo Elí Por tres veces Le tomó tres veces Elí Para saber Que era Dios Eso indica Cuán poco Descendimiento Tenía Este Elí Bueno Es el mismo Que acusó A la mamá Del que estaba Que estaba Ebria Borracha Es el mismo Elí Es el mismo viejo gordo El mismo viejo gordo Que le dijo Ana Estás borracha Dijere tu vino El tipo No tenía discernimiento No sabía la diferencia Entre una mujer angustiada De espíritu Intercediendo Y una mujer Ebria O borracha Y ahora otra vez Con el hijo De Ana Tres veces Viene el muchacho Y él no se da cuenta Las primeras dos veces Que si lo estaban Llamando Era Dios Le tomó Tres veces A la tercera Porque él dijo Debe ser Dios Eso indica Cuán poco Descendimiento Eso indica Cuán poca visión Había en ese templo En ese lugar Eso indica Cuán atrasado Estaba ese ministerio Cuán seca Estaba la revelación En ese tiempo Pero sabe Una cosa Elí era fiel Ahí Hasta el momento Que Dios le dijo Y no habló Hasta que Dios No le dijo Y hay veces Que uno está En lugares Hasta que Dios Le dice Y no puede salir Hasta que Dios Le dice Hasta el momento Hasta que Dios Se te revela Y dijo Elías Samuel Ve y acuéstate Y si te Si te llamare Y si te llamare Dirás Habla Jehová Porque tu siervo Oye Así se fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó Como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel Dijo Habla Porque tu siervo Oye Y Jehová Dijo a Samuel Y aquí Haré una cosa En Israel Que a quien la oyese Le retiñerán Ambos oídos Aquel día Y empezó Y empezó a profetizarle Sobre la caída Del mismo Sistema Que lo había Levantado a él Eso es triste Este es uno De los casos Más tristes De un llamado Triste Porque Porque Dios llama A este muchacho Para profetizarle La destrucción Del mismo sistema Que lo había Educado a él Samuel es un tipo De la persona Que ha sido Criada E instruida En la iglesia Pero aún No tiene una Verdadera revelación De Dios Y su palabra Para poder Ejercer un ministerio Cuántas personas Están año Tras año Ministrando en la iglesia Pero aún La palabra De Jehová No le ha sido Revelada No le ha sido Revelada Tú puedes sentir El llamado De Dios Pero eso Eso no indica Que estás preparado Para ejercerlo En este caso Como en otros Que yo conozco Dios tiene jóvenes En lugares Donde no es revelación Ni visión Hasta el tiempo Que Dios escoja A revelárseles Mientras tanto Esos jóvenes Deben ser fieles Y responsables Haciendo todo Lo que le venga A la mano En ese lugar Es interesante Ver como Samuel Se mantuvo Firme Se mantuvo Firme En su pureza Y santidad En un En un caso Cuando no tenía El mejor Ejemplo Del ministerio Existente Y menos Ejemplo De los hijos Él pudo Decir Pues si Si los hijos Del pastor Se están acostando Con las muchachas A la entrada Del altar Porque eso es lo que Estaban haciendo Los hijos De Lee Cuando venían Las mujeres Al atrio A las fiestas Solernes Agarraban Las mejores muchachas Y tenían sexo Con ellas En el atrio Del tabernáculo Y no solamente Eso Cuando la gente Traían Los sacrificios Ellos iban Y mentían Decían Que El sacerdote Quiere una buena Espaldilla Una buena pieza De carne Y claro La gente Eran los hijos Del sacerdote Del ministro Pues la gente No saca Tú lo que tú quieras Y dice que Menospreciaban Las ofrendas De Jehová Abusaban Las ofrendas De Jehová Abusaban Del pueblo Y lo más triste Es que dice Y su padre No los amonestaba Su padre No los reprendía Su padre Lo pasaba Por alto No me hable De eso Porque De eso hay tanto Hoy en día Y tarde O temprano Causa La destrucción Del ministro Como la destrucción De su sistema Y como la destrucción De sus hijos ¿Entiendes? Es preferible Que un hijo suyo Este Separado De Dios Pero que el respete El lugar Pero que un pastor Simplemente Para Para cuidar La imagen Pública Lo tenga ahí metido Tocando el piano Tocando Dirigiendo la banza O tocando La batería Simplemente Para Para Tener una fachada De que todos mis hijos Están sirviendo a Dios Y Eso es Es mejor así Y no que O sea Es mejor que esté afuera Y que el respete Al Señor Y la gente sepa Que no que haya ese engaño Pero Samuel Samuel me inspira Él no se dejó ir Por ese Por ese ejemplo Él no hizo eso de excusa Bueno pues Si lo hacen los hijos del pastor Pues yo voy a hacerlo Y que interesante Que interesante Que el ministerio Que no cayó En los hijos del pastor Cayó en el Ellos eran los que tenían Que seguir El ministerio Ellos eran los que tenían Que ser Gobernadores Y jueces En Israel Porque Dios Dios tiene un plan De transferencia Sacerdotal Ellos eran Pero cuando Cuando no funcionan Ellos no van a ser Simplemente porque son Hijos de Sino Ellos son porque Ellos van a ser Porque son hijos De Dios Y hacen las cosas Como Dios quiere Pero estos muchachos Se prostituyeron Pero Samuel Se crió allí Pero mantuvo Su pureza Y su santidad En todo tiempo Él logró esto Porque amaba El templo de Jehová Y permanecía En la presencia De Dios Aunque no lo conocía El llamado de Samuel No fue fácil Porque fue usado Por Dios Para profetizar La caída Del mismo sistema Religioso Que ayudó En su formación Él fue formado Por Elías Él fue criado En el templo Él fue alimentado En el templo Y yo Que Dios Que Dios Honra A los que Lo honran Pero los que Lo deshonran No quedaran Sin pago Es un principio En ningún momento Le faltó el respeto A la autoridad En ningún momento Le faltó el respeto Él no le faltó el respeto Él no le faltó Tampoco trató De dividirle La iglesia O de dividir El templo Porque las cosas No se estaban haciendo bien Solo Hablo Y solo cuando Se le preguntó Él no Él no se hizo Voluntario Para proveer Información Él habló Porque El ministro La autoridad Le preguntó Y como él estaba Bajo autoridad Cuando Él le preguntó Bueno Tú me preguntas Dios me habló Anoche Y esto fue lo que Dios me dijo Un ejemplo De obediencia Y una de las cosas Que tenemos hoy Que nosotros tener Cuidado es El respeto A las autoridades Ministeriales Que Dios ha puesto Nosotros tenemos Que cambiar Esta forma Como se ha prostituido Este sistema evangélico Tiene que haber Un respeto A las autoridades Aunque usted no esté De acuerdo con ellas Aunque Aunque no vea La cosa de De ojo a ojo Si hay que respetar A esa gente Imagínese Cuando es una autoridad Que está completamente Bien con Dios Él no da el ejemplo No le faltó el respeto A la autoridad Existente Solo habló Cuando se le preguntó Cual fue la palabra De Jehová Este es un llamado De reforma Y cambios Reforma y cambios Él fue llamado Para traer reformas Y cambios Dios llama Personas Como instrumentos Para reformar O trastornar El mismo sistema Que los dio a luz Un ejemplo De esto es Lutero Martín Lutero Pues Dios lo llamó Para Nunca para dividir La iglesia católica Sino para reformarla Pero la iglesia católica No aguantó La reforma Dios llamó A Wesley No para dividir La iglesia anglicana Sino para reformarla Pero la iglesia Anglicana se opuso Pues él tuvo que salir Y otros que Dios Ha levantado A través de la historia De la iglesia Con un mensaje De confrontación Y avivamiento Que Dios Levanta gente así Y así fue que Dios Levantó A Samuel Así que hemos visto hoy Los tres llamados Bien importantes Hemos visto Resumimos A Abraham Un idólatra Dios lo llama Como un idólatra Lo llama A dejarlo todo A dejar su país A un lugar Que Dios le mostrará Dios cumple con él Su propósito No conocía a Dios Pero Dios se le reveló Pero una cosa Que encontramos En Abraham Es que Obediencia Y por esa obediencia Llegó a ser El padre De la fe Segundo lugar Tenemos a quien A Moisés 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 Alguien Que entendía Que estaba Llamado Desde hace 40 años Atrás Pero que hizo Él Retrasó el llamado O no No retrasó el llamado Sino que Él trató De adelantarse En el llamado Y Dios lo mandó Al desierto Porque como Él se creía Que era un Alguien Un gran alguien Dios lo llevó Al desierto Para hacerlo Un gran nadie Y cuando Él se descubrió Que era un gran nadie Entonces Dios dijo Ahora el gran yo soy Te puede hacer alguien Porque Con esa actitud Que tú tenías Esa cacchiaritud Tú no podías Enfrentarte A faraón Te iba a cortar El pescuezo Porque En esa forma Tú no podías Ir donde faraón Porque no es con espada Ni con ejército No es matando al egipcio Que vas a libertar Que vas a libertar A tu pueblo Es en otra forma Es con Es con la vara De Dios Es con la autoridad Que yo voy a darte Es con la palabra Es con la visión Es con el ministerio Que yo voy a darte Y él tuvo que morir Él tuvo que morir Mil muertes ¿Sabe lo que es De un muchacho? Un muchacho Delicado Delicado Si usted se cree En el palacio Entiende Usted es como una nena Perdóneme Usted es delicado Usted Esos pies nunca han pisado Han pisado Piedra ni tierra Él tenía un sirviente Para poner las medias Un sirviente Para poner Los pantaloncillos Un sirviente Para poner el desodorante Él tenía un sirviente Para todo Y ahora está en el desierto Haciendo el trabajo Más abominable Para los egipcios ¿Sabe cuál era? Pastorear ovejas Dice que era abominación Era tanta abominación Que por eso No le permitieron A Israel Que vivieran Junto con ellos Le asignaron La tierra De Gosén Porque era abominación Para los egipcios Pastorear ovejas ¿Y sabe Que terminó Haciendo Moisés? Lo peor Que a él Le habían enseñado Que Que era Era el peor trabajo Ser pastor De ovejas Y tuvo 40 años Pastoreando ovejas O sea Para Dios Humillarlo Ay pobre santo Para Dios Pulverizarlo Hacerlo nada Y por eso Después de ser La Biblia dice Que era Que era un entendido En las letras Y en las culturas Y en los idiomas Y ahora cuando Dios Se le aparece Dice Yo no sé hablar Se le había olvidado hablar Porque Habló tanto con los cabros Que empezó a hablar Igual que ellos Se le transmitió El espíritu A los cabros Pero entonces Ahora Dios Dice Ahora te puedo usar Y sabe Que le diga algo Los hombres Que Dios usa Tienen que pasar Por el desierto Por el desierto Yo no sé Si yo estoy fuera Y si no Dios me devuelve Otra vez Elías Pasó tiempo En el desierto ¿Dónde fue Que Juan el Bautista Ministraba Y dónde fue Que comía Que se formó En el desierto ¿Dónde fue Jesús 40 días y 40 noches? Al desierto ¿Dónde fue Pablo Por 14 años? Al desierto de Arabia Y en 14 años Pablo tuvo allá Que desprogramarse De toda esa altanería Que él tenía Porque aún El hecho de que tú eres salvo No te desprograma 40 El desierto Odiamos el desierto Pero hay donde Donde crecen Los mejores lirios Y es donde Dios Abre Abre fuentes En el desierto Y manantiales En la tierra seca Gloria a Dios Thank you Father Yo lo odio Pero si tú tienes Que mandarme Y me mandas De cada rato Yo te doy gracias Y el último ejemplo Hoy fue ¿Cuál? Samuel Tremendo ejemplo Tremendo ejemplo Tremendo testimonio De este muchacho En la iglesia Administrando Pero no conocía a Dios No había palabras Reveladas Pero ¿Qué nos impacta De Dios Que antes que la lámpara Se apagara Dios prendió La lámpara De la revelación Hey Antes que la lámpara Se apagara Dios prendió La lámpara De la revelación Y levantó Este muchacho Para ser un gran profeta Y sacerdote Para Dios Amén Harshi La bacaya Ir a banda La bacaya Padre te lavamos Aleluya Ir a vacatería Y te bendecimos En esta noche Ora vacatería La bacaya Padre Yo oro por cada uno De estos hombres Ahora Señor gracias Padre Señor gracias Gracias Que la revelación De tu palabra Venga sobre ellos En esta área Padre Gracias a Dios Aleluya Que la sencillez De estos hombres Venga sobre nosotros La humildad Señora bacaya Señor que la formación Que la formación De estos hombres Venga sobre nosotros Que la revelación De estos hombres Venga sobre nosotros Padre Que la revelación Que la revelación Que la palabra A tu siervo Revela la palabra A tu siervo Revela la palabra En el nombre En el nombre de Jesús 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 Odo Samuel Señor Que estaba ministrando En la casa de Dios Pero no conocía a Dios Y la palabra Tampoco la había sido revelada Padre Oh Señor Había palabra Pero no había revelación Oh rabashala bacaya Grinda la bacaya Levántalo Señora bacaya Revelatele Padre Gracias por este joven Señor Grisale Mekateri Alava Rende Cateri Alava Gracias Por este joven Padre Revela la palabra Revela la palabra Señor Revela la palabra Señor A este joven Revela la palabra Padre Revela la palabra Padre Revela la palabra Bad Sira la bacateria La bacata джд Revela la palabra Padre Revela la palabra en el nombre del Señor aleluya gloria a Dios gracias Padre gracias Padre y me viene esto ahora al pensamiento no es que no haya palabra había palabra sabía palabra hablaba la palabra ministraba en la palabra predicaba la palabra pero no le había sido revelada con eso termino bien madame sal Scalia gracias L填 sabía Gracias. 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 Gracias.